Hola de nuevo amigos de Limare. En el anterior vídeo sobre la vispilla del castaño hablábamos de la formación de estas agallas, que son unas leñosidades que cuando la vispilla del castaño en estado adulto, es decir, con alas, pone huevos en la propia hoja del castaño, pues el castaño responde con la formación de estas leñosidades para intentar envolver ese huevo que se ha depositado y que no progrese la plaga. Ahora, aquí vemos otra galla distinta. En general este árbol está bastante afectado. Aquí vemos otra galla. Y aquí he diseccionado una con la navaja y si nos fijamos, si la abrimos, podemos ver un gusanillo que es la larva de la vispilla. No sé si lo apreciáis en la imagen, hay un pequeño túnel dentro de la galla y ahí está el gusanillo de la vispilla, que algún día se convertirá en adulta, de nuevo tendrá alas y depositará nuevos huevos y el ciclo se repetirá. Como ya comentamos en el anterior vídeo, que lo pondré en el enlace del anterior vídeo en la descripción de este vídeo, pues ya comentamos que existe un enemigo natural de esta vispilla, que es otra vispilla, que parasita, es un parasitoido de las larvas y evita que prolifere. Se ha probado éxito. Pero bueno, volvemos de nuevo al árbol. Podemos ver que es un árbol adulto y está bastante afectado. En la imagen quizás no se aprecie, pero el follaje, la cobertura de hojas del árbol no es normal. Debería tener muchas más. Nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo.